Foto, un splash, copyright, c, 1998, Hewlett-Packard Company de acuerdo con una investigación publicada por la Society for Personality and Social PS Choloy y la conexión física es necesaria pero basta con hacer el amor una vez a la semana para que tu relación marche de maravilla, explícala. El estudio fue basado en encuestas de más de 30,000 estadounidenses recopiladas durante cuatro décadas, es el primero en descubrir que la asociación no existe después de que las parejas informan tener relaciones sexuales más de una vez a la semana en promedio. Estos resultados son más representativos en las parejas heterosexuales casadas o de las relaciones establecidas, de ahí que entendemos que conforme vamos pasando más tiempo con nuestra pareja comenzamos a descubrir nuevos aspectos de la vida que nos Proporcionan mayor felicidad, a diferencia de cuando se está soltero, foto, un splash, un estudio que pidió a las parejas tener relaciones alrededor de seis veces al mes para duplicar la frecuencia tuvo un efecto desastroso en su vida sexual. Disfrutaron menos del sexo y tuvieron el peor de los estados de ánimo. Datos sobre los hábitos de sueño en Reino Unido informaron que la mayoría de las parejas tiene relaciones sexuales alrededor de cinco veces al mes, lo que prueba que tener sexo una vez a la semana no está mal y se apega a la realidad de muchas parejas por lo que no debe considerar como un fracaso, estar de acuerdo con la pareja en tener intimidad una vez por semana les va a permitir que ambos Estudio, intimidad, vida sexual, relaciones íntimas, parejas, felicidad, calidad, cantidad